En nombre del gobernador de Tolima, Ricardo Orozco Valero y su equipo de gobierno le dan la bienvenida a este acto denominado Rendición Pública sobre la Garantía de los Derechos de la Primera Infancia, la Infancia, la Adolescencia y la Juventud. El desarrollo de este evento, así como los indicadores, resultados y vigilancias tuvo un especial acompañamiento de instituciones como el Ministerio de Protección Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y por último y no menos importante, Regional Tolima. A ustedes muchísimas gracias por estar el día de hoy. A continuación los invitamos a ponernos de pie, vamos a escuchar las notas del...